I'm gonna break you to pieces just like you and your brother I'm gonna kill you again just like you killed your own mother You're a fool of no past, you say goodbye to your future Pay the food you're a kid, I'm talking no inflation Too many stab wounds and not enough fighters, too much stamina Sans, mira el que gran papyrus hizo, amigo, de esta cosa Oh, luce tan feo, ¿qué es eso? ¿un perro o una cabra? Hermano, te oímos, mira, a este pequeño amigo tampoco le gusta tu fea expresión, ¿no es así? Uh, se ve raro